Soy Amanda Beatriz Tajarana, pertenezco al grupo LOLPITCH. LOLPITCH es un grupo de 20 artesanas que lo conforman. Nosotros elaboramos hilo contado, el bordado a mano y el bordado a máquina. También estamos rescatando las más de 20 puntadas que existen. Nosotros estamos en Espichir, Quintana Roo. Yo de muy niña aprendí gracias a mi mamá, mi abuela y a una tía que me enseñaron esta técnica. Empecé desde los 11 años y sigo aprendiendo lo que viene siendo el bordado a máquina de pedal, el antiguo. A mí me gusta mucho el arte textil, gracias a ello nosotros plasmamos nuestra historia y nuestra cultura. Nosotros podemos bordar lo que viene siendo representación a los mayas en las puntadas de grecas mayas o igual podemos plasmar la naturaleza, la flora y fauna de Quintana Roo, así como los animales como el jaguar, entre animales de nuestra hábita aquí en Quintana Roo. Gracias. 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 Gracias.